Y es que pareciera que esta complicación se va a mantener al menos por los próximos meses. La cantidad de muertes violentas en lugares públicos va en aumento de los 845 asesinatos que ya suma este año. Más de 500 se han cometido en vías públicas y frente a decenas de personas. Todos los detalles los tiene el periodista Pablo Contreras con uno de los últimos casos que se presentó la mañana de este lunes. Pablo, buenas noches. Buenas, Michael, para usted y también para los televidentes hoy en el sector de San Sebastián. Pero más allá de esto, la cantidad y ha sido prácticamente una mayoría con respecto al total los asesinatos en vía pública. Vamos a ver todos los detalles. Más de 500 homicidios se registran bajo esta circunstancia. La vía pública, el escenario favorito para el sicariato. Zonas en las que un ciudadano frecuenta constantemente debido al diario vivir y que poco a poco son de más riesgo para convertirse en escenario de muerte. Más dinero en la calle, hay más actividades económicas, hay muchas más personas realizando tanto actividades como recreativas como comerciales y esto pues aumenta las víctimas potenciales de una serie de delitos. Víctimas colaterales, niñas, mujeres, jóvenes muriendo sin ser parte de esto, un tema totalmente preocupante. El tema de seguridad en Costa Rica ya se desplayó en el sentido de que no hay control, no hay contención. Lo hemos visto tanto en San José, Limón, Cartago, solo por poner unos ejemplos. Ante esto, se encuentra el riesgo de una víctima colateral, el cual aumenta con la llegada de un mes con más personas en la vía pública. Muy normalmente que aumenten todos los delitos en estas épocas, el trabajo policial está efectuándose desde hace un tiempo. Aún no se va a poder tener efectos inmediatos en la disminución de todo esto. Falta todavía mucho que hacer, principalmente en la parte preventiva. De los 844 homicidios registrados este 2023, 547 son por ajuste de cuentas o sicariato, los cuales suelen verse en sitios como estos. Prefieren hacer sus fechorías en tumulto para poder perderse y camuflarse en la multitud. Lamentablemente pueden suceder homicidios por encargo, como también pudieran suceder eventos de violencia intrafamiliar en vía pública. Procurar ver siempre a los ojos a las personas cuando transitamos por la calle. Y no caer en sentimentalismos de ayudar a cuanta persona se ve en la calle también, pues hay mucha mendicidad fraudulenta para cometer ilícitos. Mientras esto sigue siendo más frecuente, las autoridades sienten ahora limitada su operatividad para el próximo año debido a un rebajo presupuestario. Toda la programación, toda la planificación, pues vamos a perderla y también aparte de eso es muy importante, es el mensaje que se está enviando. No es posible que en esa situación tan asimétrica, donde los recursos nos lo está brindando la misma Asamblea Legislativa, que es de nuestro propio presupuesto, que es de lo que nosotros ahorramos en combustible, que es de lo que nosotros ahorramos en horas extras, o lo que nosotros hayamos ahorrado en lo que es la parte de sustituciones que venga siendo adicta. Y a pasar de todo ese esfuerzo que hicimos, venga y nos lo quita sin ninguna otra razón. Yo me pregunto, ¿cuál es el interés de Nogui y Chávez de la inseguridad del país? ¿Cuál es el interés de Nogui y Chávez de la cantidad de víctimas que están muriendo, víctimas inocentes, mujeres y hombres? ¿Por qué no quieren invertir en seguridad? Costa Rica cerraría el 2024 con una cifra cercana a los 950 homicidios. Informo, Paulo Contreras Méndez, Noticias Televisión.